Música Marcela Crespo Soy consejera ciudadana en la región de Murcia Con la gente de Podemos, ¿qué tiene de diferente esta candidatura? Mira, esta candidatura diferente es que es asamblearia, horizontal, transparente, ilusionante con gente de la calle, gente común y corriente, con muchas ganas de cambiar esta región de Murcia Queremos crear una marea, una marea mediterránea a tope contra el fraude, contra la trama, contra la corrupción Ya somos gente activista desde hace muchísimos años, antes de que existiera Podemos Hemos estado en la calle desde siempre Detrás mío está la gente que ha luchado contra todas estas tramas que ahora está saliendo que ha sido perseguida, que ha sido embuñada, que ha sido apartada Y bueno, somos gente con mucha fuerza Yo no te puedo decir, los demás también la tendrán de otras candidaturas No creo en la exclusividad en ese sentido Pero lo que sí te puedo decir es la característica que tiene la gente Por eso nos llamamos con la gente Podemos Nos gusta ese nombre O sea, una candidatura centrada en la gente La gente en la que vota, la gente en la que elige Exactamente En esta asamblea ciudadana que se va a dar en junio Los inscritos y inscritas tienen la oportunidad esta vez De elegir personas de diferentes listas Nosotros también abogamos por la unión Pero la unión en la diversidad, en la pluralidad de ideas Y creo que Podemos está muy unido Y más vamos a estar unidos en esta región de Murcia Porque nuestro contrincante es el Partido Popular Las políticas neoliberales de Ciudadanos Las políticas neoliberales de otros partidos Que podrían ser, por ejemplo, el PSOE Entonces en Podemos sí ya estamos unidos Lo que pasa es que ahora vamos a empezar un proceso muy ilusionante En donde todas las personas van a tener la oportunidad De elegir a la gente de diferentes candidaturas Y bueno, esta es una más Una más que quiere aportar su granito de adrena Que quiere aportar al debate En temas que nos interesa Como la fotovoltaica Como el tema del agua Como el tema del feminismo De la inmigración De la interculturalidad Y así hacemos una suma de todos Para algo muy grande Para el 2019 Y quitar la Partido Popular de esta región Ya de una vez por todas Y abrir todos los cajones con todo lo que hay oculto Entonces ese es nuestro objetivo Pues muchísimas gracias Marcela De nada Saladaremos el mensaje ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.